Se cerraron la carretera 2 y la carretera 57, la carretera de república, en la 57 se tiene libre un acceso para que fluyan los vehículos. ¿Y la amenaza de retos también en este caso? La amenaza de retos igualmente tiene nomás únicamente un carril para que fluya el tráfico. ¿Cuánto está participando en este vehículo? Está participando 20 elementos, 8 unidades para dar vialidad. ¿Corresponde nada a este territorio? Sí, pero ya se informó, ya acude al lugar.